Ahora sí, pelota al medio, Ñely, pa' que jueguen los pibes El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya Ahora sí, Germán, ponete a bailar, que se vino el pica a la guerra Leila, leila, leila El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya Pásame el balón, yo quiero jugar Así la gente agita porque los pibes quieren ganar Te levanto un centro, trabaja de pecho Dos un pas al medio, viene ponenta y se pica el queso No hay habilitarlo, que se va corriendo El del otro cuadro, mi amigo el balón, vamos a correr El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya Está todo pronto, todo en su lugar El que vende coca y la banderita en la hinchada están Aquí está mi cuadro, que viene a matar Y trae este ritmo de cena buena para bailar Está todo claro, sabes quienes somos Escucha la radio sobre el volumen, se quema todo El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya Este es mi cuadro, el viejo, mirá El doble, la joya, polenta, el pelado y yo vi como el oso ¿Se pica el qué, ese ratón? Oh, no, no, achica un poco, pariente Ahora sale casi, le limpias vos Pará, pará ¡Aduque! Vengo pa' que este pueblo baila la pena con sabor El pica a la cancha, se lente en el alba Se va la pelota y todos los pibes van por la raya Baje, usted tranquilo Acomódese la barra, no más, que esto va a matar Acomódese la barra, no más, que esto va a matar Acomódese la barra, no más, que esto va a matar Acomódese la barra, no más, que esto va a matar Acomódese la barra, no más, que esto va a matar